Buenos días, mis amados hermanos, le habla Bernardo Moya. Quiero que vean esto que aconteció, mis amados hermanos. Mientras estaban preparando un culto, no les sé decir el lugar, pero mientras estaban preparando un culto, apareció este fenómeno. Espero que mi gente entienda que Dios no es un relajo. El que piensa que va a jugar con el sagrado nombre de Dios y con sus santas escrituras, va a tener problemas siempre. Quiero preparar, estoy preparando esto para que ustedes vean el acontecido. Miren bien, mi gente, miren. Un remolino que apareció desbaratando toda la silla, la silla. Y el pastor corriendo, mira, el pastor huyendo. El pastor huyendo, hay de ti, pastor, que está buscando nada más prebendas personales. Hay de ti que dice que eres evangélico y haciendo cuantas cosas te parece. El pastor sigue corriendo. Y el fenómeno es su buena, miren. Entre veces toma intensidad y el grupo de gente corriendo, hasta niños, se ven por allá corriendo. Es terrible, mi hermano. Hay que parar la práctica de estar cogiendo el dinero para hacer cosas que no vienen al caso de la iglesia, sino buscando dinero para prebendas personales. ¿Eh? Miren cómo se barató todo. Dijo Dios que ahí no se iba a hacer culo.